Es una cadena de valor la de los autos robados Las zonas donde pasó esto son zonas muy picantes Zonas donde prácticamente no nos podemos meter No solo robaban para otros, robaban para ellos Todos los componentes de la ley argentina hoy lo que hacen es fomentar el delito Ustedes acá han tenido que compactar cosas que se podrían haber vendido Y que podría llegar a bajar el delito en las ciudades Estoy seguro que bajaría el delito, habría más respuestas Somos los que cortamos autos y siempre los desarmaderos son truchos La devaluación de Javier Milei impactó de manera significativa en los precios de las autopartes Tal como sucedió en el año 2001 El fenómeno provocó un aumento en el robo de vehículos Y un negocio ilegal manchado con sangre El fin de semana desde que viene el Estadio Único a la Renga Sí, ya sé También lo pensé yo Y bueno, ¿sabes de cuánto que yo lo quiero ubicar? ¿Me entendés? Para ir porque eso con él conocí todo Como entrar, como salir, todo, ¿viste? El Fabi no tiene, el Fabi no tiene teléfono, boludo Pero que vos agarraste el auto, te vas esta noche a La Plata Vos te traes uno o dos coches de La Plata que te sirva En las últimas semanas se multiplicaron los operativos policiales En los que se allanaron desarmaderos ilegales Tres en Almirante Brown En las localidades de Rafael Calzada, Cleu y Malvinas Argentinas Uno en González Catán Y cuatro en la ciudad de La Plata En esta investigación, este medio operativo que hizo personal policial Que dio con estos desarmaderos Empezaron a abrir celulares Bueno, las charlas por WhatsApp eran elocuentes Los audios desatan lo que hacían estas personas Ahí picó uno, pero me pregunta si los vidrios están arenados Y si tienen los vidrios Está todo, está completa, Rancho Está completa, completa No le bajamos nada No, 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 está bien Pero los vidrios, ¿están arenados? ¿Tiene arena o es ácido? ¿Viste los vidrios? Ah, ahí me cagaste, Rancho Ahí me cagaste No me podés sacar una foto de cualquier vidrio Si no tiene eso, si no tiene arenado la quieres, boludo No tiene arenado Ahora, para que... Ahora le pregunto Dale, después está toda la carpeta Todo el pelo, el pelo, como tiene que estar Espectacular, porque esto es lo único que nos viene Dale, dale, ahí yo le pregunto El 27 la tenemos que llevar a Misiones y la llevamos Tengo más hambre que piojo peluca, boludo Y no voy a comer cuisine esta semana Para los fiestas voy a comer cuisine Ellos lo que hacen es limar ese ácido con el arenado Y vuelven a ponerle el número a la camioneta o al auto que se robaron En la ciudad de La Plata es una de las zonas nombradas Es un lugar donde se encontró un lugar de depósito De estos delincuentes donde guardaban las partes que robaban acá La gente no tiene guita para ir a comprar un repuesto nuevo No le queda otra Esto también es culpa de que no tenemos un mango para comprarlo mucho Si caían en estos lugares a comprar repuestos mucho más baratos que en una casa de repuestos Así se veía desde el aire Uno de los desarmaderos donde se encontraron 30 puertas de varios autos con numeración limada 5 butacas, 4 capots, 24 ópticas y 10 esteros Este fenómeno también se dio en el interior Con desarmaderos ilegales descubiertos en Zapala Donde secuestraron 400 millones de pesos en autopartes También en Venado Tuerto, Treleu y en las localidades Santa Fecinas De Santo Tomé y Laguna Paiva Donde hallaron 200 chasis repartidos en 6 establecimientos En la Argentina existen 164 empresas como esta dedicadas a la comercialización de repuestos recuperados Ellos aseguran que el desarrollo de estas empresas podría ser la solución al delito de los autos robados ¿A qué te dedicas? Bueno, yo soy oriundo de la provincia del Chaco Desde noviembre de este año me tocó la tarea de presidir CARBA Que es la Cámara Argentina de Desarmaderos Habilitados Y lo que estamos peleando continuamente Ya hace 7 años que tiene CARBA Estamos peleando para que el gobierno de una vez por todas nos escuche Y modifique las normativas vigentes Que hacen que de cada auto que se recupera en el mercado legal Solo se puedan introducir al mercado 30 piezas ¿Solo 30 piezas de cada auto? Por ejemplo, un auto como estos Sí, estos ¿Solo 30 piezas de este auto que está destruido? Este auto que tuvo una destrucción total en una compañía de seguros La compañía de seguros vendió el auto a este, por ejemplo, a este desarmadero Y van a poder recuperar solo 30 piezas ¿Y lo demás qué se hace? Y lo demás hay que destruirlo Ejemplo, nos obligan a tirar Los desechos de los vidrios por un lado Paragolpes Hoy un paragolpe en el mercado vale de 50.000 a 200.000 pesos ¿Este paragolpe te lo obligan a tirar? Lo tenemos que tirar Pero si hay paragolpes que funcionan El 75% es tan sano Tenés paragolpes delanteros, paragolpes traseros Lo tenemos que tirar Y tirar como plástico ¿Y en el mercado negro esto finalmente sí se compra? Se compra, te metés a Margesplay Y están todos vendiendo paragolpes en el mercado ilegal Te citan para robar Te citan para matar Hoy roban un auto para vender una trompa Cuando a nosotros nos obligan a romperla Y tirarla Todo elemento para su destrucción La ley 25.761 Te invito a pasar A ver Es una locura ¿Todo esto tenés que tirar? Todo esto Y te voy a mostrar más Gomas que vienen de autos que sin robar Cero kilómetros Y hay una cubierta Está hablando de 200.000 pesos Pero todas esas piezas podrían servir para el mercado Y que no crezcan los desarmaderos ilegales Exacto No solo que no crezcan los desarmaderos ilegales Sino que hoy hay un faltante repuesto general Porque la industria de automotriz en Argentina Tiene el 85% de componentes de un auto desimportado Los desarmaderos oficiales reclaman Modificar la ley 25.761 Que regula su actividad Para ampliar la cantidad de piezas autorizadas para reutilizar Que actualmente solo son 30 Mientras que el resto del vehículo debe ser destruido Estas piezas las obtienen a través de licitaciones Que realizan las empresas de seguros Con vehículos que han llegado al final de su vida Es decir, que tenés una ley Que en realidad termina estimulando el delito Exactamente Toda la ley argentina Todos los componentes de la ley argentina Hoy lo que hacen es fomentar el delito Se crearon para disminuir el delito Y lo que hicieron fue potenciarlo Y ustedes van con este planteo ¿Y se los escucha? Bueno, es la primera vez que tenemos acercamiento con el gobierno Nos están dando reuniones Están interesados en el tema Pero bueno, todavía estamos buscando la solución ¿Cuántas plantas recicladoras de vehículos existen en la Argentina? Me decías Desarmaderos como este hay 164 en todo el país ¿Y desarmaderos ilegales? Podés multiplicar por 7 o por 8 ese número En Argentina se descartan por esta modalidad 35.000 automóviles al año Pero solo se reutilizan el 0,075% de las piezas Que se recuperan para reinsertar en el mercado En países más desarrollados Se recuperan entre 85% y el 95% De las 4.000 piezas que componen el auto Incluso en Alemania o Francia Los autopartistas arman sus vehículos con piezas recuperadas Como parte de su programa de cuidado de medio ambiente Enseguida vamos a estar acá con la gente De los desarmaderos legales Para preguntarle ¿A quién beneficia esta estupidez? Que no se puedan recuperar los autos Que están mandados a destrucción total Por las empresas de seguro Con papeles Pero mientras tanto El delito de robo de autos No solo crece Sino que mata Sí Pienso Ahora que van a conocer esto La familia de Uma Por ejemplo esa chica de 9 años Que fue asesinada en un intento de robo Cuando sepan que por una resolución Mataron a su hija Una resolución que no dan Y que no permitan O sea que no hace falta ni siquiera una ley No Es solo una resolución Es una resolución que lo que generaría Es la inundación en el mercado De repuestos que no hay Baratos De repuestos baratos, económicos Reacondicionados Que no hay No quiere decir que no sigan robando los autos Pero por lo menos Va a haber otro flujo de piezas No en esta dimensión Porque parte del negocio De las mafias que roban autos Es justamente Vender esos repuestos Que lo que hacen es multiplicar el valor del auto Cuando vos tenés Inundado el mercado Con repuestos utilizables Por supuesto Pierde valor Ese elemento robado Mirá Fijate vos lo que fuimos Relevando en lo que va del año Robos a mano armada Son del 70 al 80% Y esto es lo peligroso El aumento El aumento Y no De la totalidad de los robos Entre el 70 y el 80% De los robos de vehículos Son a mano armada Y esto Te pone en el límite Del homicidio Claro Además Esto sucede en banda La descripción que decías vos 4 o 5 personas Bajan Bajan Roban un auto Se llevan Dos Siguen robando Y además En estas bandas Utilizan a los menores También También porque lo hemos visto En varias detenciones Que hubo Fijate más datos De este relevamiento El 100% De los robos Prácticamente suceden En la vía pública Y este es el efecto De las entraderas También Entraderas O cuando te bajas Del auto estacionas Las zonas más inseguras En estos momentos Es el oeste De Gran Buenos Aires El sur De Gran Buenos Aires Y también sectores de Cava No estamos hablando Y el foco no está puesto En el robo Del auto que está ahí Y que alguien lo abre Y se lo lleva Es que es muy difícil Hoy por robar Un auto moderno Porque tienen computadora Pero también se hacen Las ingenieros Rolando Porque copian la llave Copian la llave Ya lo vimos esta semana ¿Cuáles son los más robados? Los particulares Las 4x4 Que tienen En muchos casos Se exportan Al mercado negro O las mandan al campo Anda a buscar Bueno Por eso aparecen También muchos desarmaderos Últimamente En las provincias Las motos Bueno Ni hablar Ya sabemos Fijate vos Este es el horario De 18 a 24 horas Los días de semana Donde más vehículos Se roban Es de noche Y hay mucha circulación Sí Situaciones peligrosas Vemos Esta semana Contamos Gran cantidad de casos Hubo procedimientos De la policía La solución Puede estar acá Vamos a ver que pasa Segunda parte del informe Estamos en Recycled Park Es uno de los desarmaderos legales Que nos aseguran Podría Llevar a Modificar La lógica Del delito En la Argentina Porque acá en estos desarmaderos legales Se obtienen las piezas Que vienen de Las compañías de seguro Por destrucción total Sin embargo Nos dicen Que no pueden utilizarlas todas Si pudiesen utilizarlas todas Para finalmente Que salgan al mercado Bajaría el robo de autos Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias por recibirnos Gracias A ver Contame ¿Qué es lo que me vas a mostrar? Te voy a mostrar Cómo funciona Un desarmadero legal Que vende Repuestos De Orden límite Pero Hay un montón de repuestos Que ustedes podrían vender Que no se les permite vender Exactamente Ahora te voy a mostrar Un paneo Más o menos De que se ve Y vamos hablando La gente habitualmente No tiene la posibilidad De ver qué es lo que se hace En un desarmadero legal Vamos a ver Del lado de adentro Dale Cómo funciona un desarmadero Dale Vamos Bueno Acá tenés contenedores En principio ¿No? Exactamente Funciona de la siguiente manera Entra el vehículo De la compañía de seguro Sí Destrucción total Y se puede recuperar Por la normativa vigente Solamente 30 piezas Sí Esto justamente Es una de las cosas Que queremos cambiar Y explicar el por qué Ejemplo Nos obligan a tirar Los desechos De los vidrios Por un lado Paragolpes Hoy un paragolpe En el mercado Vale De 50.000 A 200.000 pesos ¿Este paragolpe Te lo obligan a tirar? Lo tenemos que tirar Pero si hay paragolpes Que funcionan El 75% Es tan sano Tenés paragolpes delanteros Paragolpes traseros Lo tenemos que tirar Y tirar como plástico Y en el mercado negro Esto finalmente Sí se compra Se compra Te metés a Marques Play Y están todos vendiendo Paragolpes En el mercado ilegal Te citan para robar Te citan para matar Hoy roban un auto Para vender una trompa Cuando a nosotros Nos obligan a romperla Y tirarla Es una locura Es una locura Que por eso estamos peleando En cambiar la normativa vigente De industria Para poder vender Ejemplo Mecánica Arañas Lo tenemos que Nos obligan a venderlo Como fierro duro ¿Lo tenés que tirar también? Se tira lo mismo Pero esto también ¿Cuánto cuesta en el mercado negro? Tenés 100.000 200.000 300.000 Y encima a veces No hay en el mercado lícito No hay en el mercado Por eso decimos que Si se inunda El mercado De autos Dado de baja Por compañía de seguro El delito va a bajar Y los precios De la respuesta Van a bajar Ignacio ¿Cómo puede ser Que haya una solución Tan al alcance de la mano Y no se termine aplicando? Estamos trabajando Con la cámara De desarmaderos Y en las reuniones Para justamente Tratar este tema De cambiar la ley Y la resolución De la Secretaría de Industria Para que autoricen La venta de refuestos Salvo los elementos De seguridad Que me parecen bárbaros Pero por ejemplo Hoy Están los autos de moda Los eléctricos Un motor eléctrico No se puede salvar Porque Quedó obsoleta la ley Y las piezas del motor No están para Para atilarlas Y salvar un motor eléctrico Por ejemplo Es decir Que si a alguien le falta El motor eléctrico Y no quiere pagar O no se consigue Lo termina comprando Por el mercado negro Nosotros no podemos vender Un motor eléctrico Como ejemplo Motores de moto Tampoco Todo lo que es De una moto Chicleta O sea no se puede vender A ver Vamos al ejemplo práctico Con este auto Que está acá Que nos llamó la atención Porque es un auto Que está chocado Fijate Está chocado Pero tiene por ejemplo Las ópticas Completamente nuevas Exacto Este vehículo Solamente se puede salvar Que no es en este caso El capot Grilla Las puertas Motor Y caja Eso Eso Se lo permiten De los 30 pies Ahora Llantas Cubiertas Espejos Ópticas Para golpes A ver Pero vos me decís Que esta óptica La tenés que tirar La tengo que tirar Y hoy una óptica Tenés óptica Que vale De 200 a 1 millón de pesos Pero Y te la muestra Y está sana Las patitas no están rotas Y nos obligan a tirarla Para poder vender En Marketplace Una óptica Un para golpes Como esto Tiene que haber habido Un robo Seguramente a mano armada Posiblemente Con alguna víctima fatal No estamos hablando De cualquier cosa Contame como es El circuito que tienen acá Porque tenemos Varios sectores Tenés Así los elementos De destrucción Exactamente Acá por ejemplo Entra el vehículo Mira justo están llegando En vivo Un camión Con todos los vehículos Que hoy pasan A analizar Ingresa el vehículo Si Una vez que ya De destrucción total Que el asegurado Haya hecho la documentación Completa Viene el vehículo Con la documentación Pertinente Para poder desarmar Ahí están sacando Ese paragolpes De la camioneta Ese paragolpes Se tira Se tira La verdad que no lo sabía Este paragolpe Se desarma Y se tira Para plástico A este vehículo Hay que clasificar Las 30 piezas que van Ejemplo motor El motor Vuelve a rodar Digamos El mercado Esta es una de las camionetas Más robadas En la Argentina Por esta camioneta Por una Amaro Por una Toyota Hoy matan Hoy están robando camionetas Van a ver el noticiero Todos los días Hay víctimas Todos los días Por el robo de camioneta Y nosotros Esta trompa La tenemos que tirar El paragolpe La tenemos que tirar La óptica La tenemos que tirar Es increíble Las llantas se tienen que tirar De acá Bueno El circuito es Se sacan los fluidos Se saca el motor Se saca Ejemplo Las butacas Se tiran También Las butacas se tiran Los espejitos se tiran Todo el interior Se tira todo ¿Y eso que se tira ¿Dónde va a parar? ¿A la basura? A la chamse Lo que es plástico Plástico Lo que es vidrio Vidrio Por eso están Todos los contenedores Se separan Se reciclan Supuestamente Pero ya después De haber pasado Por ejemplo Por una compactadora Ahora tenemos la compactadora Que es el fin del ciclo Nosotros estamos peleando Que se vuelva a returizar Como es en Europa El 85% Del automotor Claro Que sería lo lógico ¿No? Algo lógico Y bajaría O sea Hoy hay falta de repuesto Viene todo de China Y nosotros tenemos Hay 164 desarmaderos A lo largo y ancho del país Acá hay vehículos Este es un camión Exactamente Lo mismo Lo mismo Mismas partes Podés sacar Es una locura Hoy un camión Para laborar La cabina No se puede vender No se puede vender Y vos tenés una cabina Pero esta cabina Está nueva Está nueva Y que la tenés que compactar Sí Mostrame los neumáticos Me llamó mucho la atención Porque con los neumáticos Pasa lo mismo Aparentemente Tienen que descartar Tirar Los neumáticos Que llegan acá A través de las compañías De seguro Cuando vos sabés Que Que hacen también Todo lo posible Por dejarte Sin neumáticos Para llevárselos Porque es un bien Realmente muy buscado Ahí está Mirá Por ley nosotros Tenemos que tener Todo cerrado Sí Por eso está Ahora lo abrimos Por el tema Todo elementos Para su destrucción La ley 25761 Te invito a pasar A ver Es una locura ¿Todo esto tenés que tirar? Todo esto Y te voy a mostrar más Gomas Que vienen de autos Que sin rodar Cero kilómetros Está a cero kilómetros Te voy a mostrar Acá hay más Mirá Cero Te muestro La vi recién Esa nueva está Tenés una cero kilómetros Sin rodar Y hay una cubierta Estás hablando De 200 mil pesos Y todo esto Va al chance Toda la basura Y encima Lo volvían a desarmarla O sea Eso tenés que poner Hora de trabajo También para desarmar Estás cubiertas Por un lado la llanta Y por un lado la cubierta ¿Y también toda la basura? Toda la basura ¿La llanta también? Toda Tenemos todo lo deshecho Como corresponde Se vende como fierro duro Una locura Tenés ejes Diferenciales Todo como pesado Va toda la chatarra Hoy un diferencial Vale de 300 mil pesos Hay diferenciales de camiones De camionetas De vehículos Lo hace a espirales Bueno y acá Es donde termina El ciclo De todo el proceso Es la compactadora Movic Para que luego Te voy a mostrar acá Perdóname Están los chicos trabajando No pasa nada Están laburando Mirá Ahí está todo compactado A ver cómo queda Esto era un auto Esto era un auto Exactamente Fíjate Así termina compactado ¿Y dónde va a parar Todo esto? Todo esto Se recicla el material Exactamente Pero ustedes acá Han tenido que compactar Cosas que se podrían haber vendido Y que podría llegar a bajar el delito Muchísimo Segundo En las ciudades Pero estoy seguro En un buscador Las ópticas sanas La llanta inmaculada Y el interior De cuero Inmaculado ¿Sí? A ver Bueno el interior Tablero está perfecto Por ejemplo el tablero La consola Hay que tirarla Estéreo Se tiran todo Todo lo que es el corte del vehículo Voy a evitar lo que es el robo De una unidad En el mercado En España por ejemplo Se permite Hacer un corte a medida Para que el cliente Se pueda llevar Y reparar su vehículo Hoy en la legislación nuestra Está prohibido Nosotros lo tenemos que compactar Una solución al alcance de la mano Para frenar los robos De vehículos Y los homicidios Que se ocasionan Y además por supuesto También la posibilidad De que tu seguro Te cueste más barato Todo Todo esto Sin que el Estado pague un peso